Gracias por permanecer con nosotros en este espacio, Buena Noche. Ha llegado el momento de presentar una estrella del género urbano que sigue conquistando el público en la República Dominicana con el tema ¿Por qué será? Está con nosotros, Capuchino. ¡Oh! Que lo bueno pronto se va, pronto se va Conmigo mucho de anotar, de anotar Si no lo veo aquí se viran, no me lo matan ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que lo bueno pronto se va, pronto se va Conmigo mucho de anotar, de anotar Si no lo veo aquí se viran, no me lo matan ¿Por qué será? Que mucho se llena de envidia Cuando ve que a mí me va de maravilla Dule a su favor, al otro día se le olvida Son como los gatos, no ve quién le da comida A mí no me crean así, no lo tengo que decir Salí y pregunta por mí, yo soy de lo puro, vi Comencia de quién es que Dándole trabajo fia'o, mucho desaparecié Yo me lo quito del lado Yo no soy palomo, yo no soy ningún pendejo Siempre me llevé de los consejos de mi viejo Trata como a ti que traten, yo soy un espejo Tú eres de los míos si tuviste de deseo Yo no quiero morir, yo me le pido a mi viejo Que me dejes venir a la to' mi pata Si no eres mío porque tú eres rata, rata Te pasa conmigo y te hacemos placa, placa Desde esta maquita siempre canto Si no oscila cuando llegue al gro Si no eres mío porque tú eres rata, rata Te pasa conmigo y te hacemos placa, placa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los buenos pronto se van, pronto se van Conmigo muchos ya no están, ya no están Si no lo veo aquí se virán o me lo matan ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los buenos pronto se van, pronto se van Conmigo muchos ya no están, ya no están Si no lo veo aquí se virán o me lo matan ¿Por qué será que me quieren ver en olla? ¿Por qué será que son pocos los que apoyan? ¿Por qué será que se van en demagogia? Quieren verme preso de nuevo vendiendo Quiero ver a to' los míos bien, yo no quiero que ranes Solo quiero que uno con el otro siempre se ayude Yo no tengo mucho fe, pero con quien tú me ves Ha estado conmigo en la mala y nunca le faltará así Pa' todos los que me conocen Le quiero decir que si me voy que gocen No permitan que sus sueños se los trochen Yo voy a seguir bebiendo to' la noche Yo no quiero amar y... Muchos decían que eran de los míos Yo no sabía que ellos eran así Hubieron muchos que se me miraron Cuando estaba en olla se rieron de mí Ahora son pocos los que están conmigo Prendí a Nueva York, le sintieron el kit Ahora yo no quiero coro contigo Mira como estoy lleno de efectivo Mira como de los géneres me río No me quieren ver vivo Yo también tengo mi lado agresivo Al que se pase lo llena más tiro Yo me creí en el ghetto Nigga siempre paseja la peña en el equipo A mi tú no me conoces He convertido en jefe mucho amigo Lástima, toda lástima Con lo que yo tengo de diamantes Do hay pedra Todos los números que cuento Soy maestro de algebra Yo eres matemática No me canso de contar Mírame en la cara ahora Mira como de ti me río Con mi gente yo estoy frío Con los rasgos tríos No me llames de lo mío Para no tú no eres de lo mío Son pocos los que confío Hay que ser pa' se los llenamos Muchos decían que eran de los míos Yo no sabía que ellos eran así Hubieron muchos que se me miraron Cuando estaba en olla se rieron de mí Ahora son pocos los que están conmigo Aprendí a Nueva York y me sintieron el kit Ahora yo no quiero correr contigo Mira como estoy lleno de efectivo Mira como de los géneros me río No me quieren el vivo Yo también tengo mis lados agresivos Al que se pase los llenamos tiro Yo me creí en el ghetto, nigga Siempre paseja la peña en el equipo A mi tú no me conoces He convertido en jefe mucho amigo La muralla de Donald Trump La pasé como un tigero 300 gramos en un vaso Blanco puro como algodón Blanco puro como algodón Bien cuadrado como un colchón Si te apuro yo le hago un colchón Yeah A mi no me hables de lealtad Yo conocí toda tu falsidad A ti se te ve que no eres de verdad Mírame en los ojos Yo no soy ningún palomo De desayuno doy plomo A ti nadie te hace coro A tu bebita me robo Ella le gusta mi oro Dice que le sabe a cloro Yo se lo ignoro Muchos decían que eran de los míos Yo no sabía que yo eran así Hubieron muchos que se me olvidaron Cuando estaba en hoy Ya se rieron de mí Ahora son pocos los que están conmigo Prendí a Nueva York Les sintieron el tic Ahora yo no quiero coro contigo Mira como estoy lleno de efectivo Mira como de los géneres me río No me quieren ver vivo Yo también tengo mis lados agresivos Al que se pase lo llenamos a tiros Yo me, yo me quiero, muero Siempre más deja la peña de aquí Amigo no me gustó He convertido en gente mucho amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!